Sola voy con mi pena, sola va mi condena Correr en mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen clandestino por no llevar pa' te Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre seta y fibrilidad Son una rabia en el mar, fantasman la ciudad Mi vida la prohibirá, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr en mi destino por no llevar pa' te Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen clandestino, yo soy el quiebra negro Mano negra, clandestino, peruana, clandestino, africana Clandestino, marihuana, ilegal Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr en mi destino por no llevar pa' te Perdido en el corazón de la grande pabilón Perdido en el corazón de la grande pabilón Ilegal La gran pabilón No llevar pa' te Perdido en el corazón de la grande pabilón Perdido en el corazón de la grande pabilón La gran pabilón ¿Qué es la iglesia de What's application? No Gathering